La lectura que te tengo, ¿cómo será si no hubiese perdido ese año? ¿Dónde estuvieras ahorita? ¿Tú sabes las almas que se pudieran haber convertido y no se convirtieron por tu mal testimonio? ¿No dice Pablo que tengamos cuidado de nuestro testimonio ante los que nos ven y nos oyen y no vean cerca de brote una raíz de la amargura de ellos y dejen de conocer la verdad? ¡Aló! ¿Tienes una idea de eso? Lo que yo pude alcanzar. Lo que yo pude lograr. ¿En seis años? ¿Tú no sabes, breceño? Escúchame esto. El término tiempo tiene dos significados en griego, cronos y kairos. El cronos es donde viene, donde se deriva el término cronómetro, cronología. Donde el término, el cronos es el tiempo de los hombres que se define en segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años, en decenas, en quinquenios, en milenios, en siglos. Es el cronos. ¿Pero sabes qué es el Cairo? El Cairo es un momento específico, oportuno, ajustado a la voluntad de Dios. Es decir, el Cairo es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es cuando Dios decide hacer algo ajustado a su voluntad, con su designio, Él te escogió para eso y Él decidió eso en el cronos. Dios, ¿sabe qué me digo Dios? ¿Qué, Señor? Tú te jastas del Cairo, pero ¿sabías algo que mientras tú no administres el crono, yo nunca podré desarrollar mis cairos en ti? ¿Sabías que los seis años que tuviste en el pecado te sacaron de la voluntad, de mi voluntad, y te sacaron de la disposición que yo tenía de usar en mi Cairo dentro de tus cronos? Pero como fuiste un mal administrador del cronos, yo no pude desarrollar mis cairos. O sea, pastor, no hay tiempo para perder tiempo. No hay tiempo para la pornografía. No hay tiempo para la mentira. No hay tiempo para el engaño. No hay tiempo para la trampa. No hay tiempo para la vaguedad. No hay tiempo para la delincuencia entre la iglesia. Señores, no hay tiempo. No hay tiempo. Para eso no hay tiempo. ¿Qué vamos a hacer con esos seis años? Yo no sabía eso. Yo no sabía eso, Cristo. Yo eso no lo sabía. Y porque no lo sabía, viviste como viviste, como un vago, como un delincuente en la iglesia sin hacer nada, sin propósito, no te sujetaste, te rebelaste. ¿Sabía algo, Señor, que esos seis años que tuviste fuera de mi propósito, te restan galardones? ¿Aló? ¿Sabe usted que esos seis años restan galardones? Y quizás ahora no nos importen los galardones, porque la Biblia no dice que son. Para mí son órdenes jerárquicos. Pero la Biblia no especifica que son los galardones. Pero de una cosa yo estoy claro, que todo lo que viene de Dios es bueno y de la manera. Y me va a doler perder un galardón. ¿Tú sabes lo que es Dios, Jesucristo, personalmente, empezarte en el cielo a degradarte, en el sentido sano, lo digo, de estarte quitando, 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 las cosas que Él te pudo dar, los galardones que pudieron ser tuyos, y no fueron por seis años de pecado? ¿Aló? ¿Tú sabes que este tiempo es un tiempo para acumular para el tiempo que viene? ¿Tú sabes que todo lo que hagamos acá se va a reflejar allá? ¿Aló? ¿Que usted sabe que las cosas no se acaban cuando uno se muere? ¿Vas a dar cuenta de los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que hiciste? Oiganme bien, présteme atención, por favor, los que me están viendo a través de la televisión y a través del video. Usted va a dar cuenta y yo voy a dar cuenta, Pablo dijo que cada uno dará cuenta de sí, esto es personal, daremos cuenta de los daños no restituidos por causa del pecado que hicimos. Yo fui expulsado de mi casa por el Evangelio. Y yo me fui a vivir a la casa de un amigo, vamos a llamarlo George. y viví cuatro años con ellos, cuatro años. Su esposa era profesora en el liceo, mi profesora. Él era un hombre muy ocupado, lo de él era el trabajo y la universidad. Salía de su casa a las seis de la mañana y regresaba a las doce de la noche, aproximadamente. Pero un día se le ocurre llegar a las cuatro de la tarde y con todo el silencio del mundo abrió las puertas de la casa y abrió la puerta del cuarto. Mi respeto, por favor, lo digo como testimonio para que usted entienda lo que viene ahora. y cuando abrió la puerta del cuarto nos consiguió a los dos en el lecho. Yo no era casado, yo no tenía ministerio todavía, tenía aproximadamente 22 años. Nos consiguió en el lecho, fuimos infieles. Fue tanta la traición y el dolor de ese hombre, pastor, que él no la nombró a ella, me nombró fue a mí. Cuando vio el lecho, cuando no se consiguió, allí en pleno lecho él se quedó mirando y dijo, Briceño, salió un frenazo de un carro, se oyó, se oyó el golpe, ¡Brum! Y la gente lo mató, lo mató, lo mató. Nos vestimos, corrimos, cuando llegamos lo conseguimos en la carretera. Tirado, la camioneta lo voló y se fue, él quedó allí. Permítame esa silla, por favor, permítame esa silla. Óigase esto. Pastor, el tubo que se muere, que no se muere, que vida artificial que no la tiene, que los tubos, que el suero, que todo. hoy en día, está confinado una silla de ruedas. No mueve brazos, no mueve piernas. y está con un madero que le colocaron en la silla y una almohada para colocar la cabeza. Solamente el pastor mueve los ojos y sabe dónde los colocan enfrente de la casa de su mamá, porque es una avenida principal donde pasan muchos vehículos y con un potecito, un hombre con un futuro estudiando la licenciatura en la universidad al estado que queda. Con un potecito, esperando que alguien le dé una monedita de un posible profesional o un méndigo parapléjico. ya está. Y yo paso a veces con mi carro y le abro el vidrio y le digo ¡George! Y él me oye y me busca con la mirada. ¡Riseño! Y yo digo ¡George! ¿Cómo estás? Bendición, hermano, bendición. Mira, este, por ahí me trajeron un video tuyo. Oye, qué tremendo, cómo yo estoy tozando, muchacho, mira qué bueno. Y un CD, escuché un mensaje, hermano, que Dios me ha vendido la vida tremendo, ¿no? Mira, papá, este, te quiero decir que estoy orando por ti para que Dios te use, para que Dios te lleve gratis, para que Dios te proteja en grande. Echa pa'lante, papá, estoy orando por ti. Este, yo me alegro cuando me traen noticias tuyas buenas. Yo me alegro mucho. ¿Oíste, papá? ¿Cree? Echa pa'lante, no te detengas, mi lindo, no te detengas. Yo cierro el vidrio y salgo llorando. ¿Cuántos saben que Dios me perdonó ese pecado? Sí, me lo perdonó. Pero yo lo tengo que dar cuenta por esa vida. O sea, esto no es cuestión de que tú cometas pecados y con los pecados que cometas produces daños y los daños